Si nos ponemos Ghost y se ponemos en plan algo diferente Si, 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 es que Ghost vamos a dejarlo como para la otra Vale pues Ok, entonces váyanse off y así Vamos por la derecha, vamos todos por la derecha Pura suerte, pura suerte O sea que voy a tirar Faro mejor Merci, para Apu Ah, chucha, se me olvidó una vaina, ¿cómo se hace para ponerle pausa? Control... Pero no se puede poner pausa ¿Cuándo empieza? Si, pero si se desconecta alguien del otro lado No se puede, ellos dijeron que no Puedes ponerle un suplente Ey, ponte Merci por la Faro Si me dices tarde o me dices tarde Pero si estás viendo la Faro No la estaba viendo, dije voy Faro Dale, dale, dale Recuerden sus cosas, yo se he hecho Kaller Cubic es el de la ulti de los enemigos Chicos, 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 todos aquí, todos aquí, vamos, vamos, vamos El punto, el punto, el punto, el punto, el punto El punto, el punto, el punto, el punto Atrás mío, atrás mío, atrás mío No, 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 no No te veo, eh, ¿dónde estás? Estoy acá arriba, estoy acá arriba No tengo un shield, no tengo un shield No tengo un shield, burbuja El rain Me mataron a mí Man, dame ahí Ah, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Man, la Tracer está... Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dos, uno, ya Empocéame, 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 empocéame El speed, dude, hay que entrar al punto El speed El speed No hay... Vamos al rain, al rain, al rain Tengo ulti en el 59 Y estamos... quita, quita la Mercy Estamos... descoordinados Sí, la Mercy Quita la Pharah y ponte... ponte otro... ponte otro... Moira Nunca practicamos Pharah, vos Sí, quita la Pharah, quita la Pharah Quita la Pharah Quita la Pharah, quita la Pharah, ponte otro... 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 Y ponte... 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 Ponte Ana ¿En quién voy entonces? Oye, cuando estamos entrando, Apu, tienes que poner el speed Ey, Macri, un full fuck ojalá Apu, el speed Cuando estamos entrando, tienes que poner el speed Qué quiere que vaya, qué quiere que vaya Lo que tú quieras, lo que tú quieras Vamos, pues Ya, ya, vamos, vamos Vamos El Rein, el Rein Ya, la... la... eh... bueno Parí del Chaper Dale, dale, yo te curo, ven, 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 ven Yo te pongo el escudo, dale, dale, dale Entra, 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 entra Entra al ulti, voy a tirar al ulti ¡Vivo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Miso ayuda! ¡Hili, heli, 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 heli! Gracias, gracias Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Curen, 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 curen Estoy llegando, estoy llegando Yo estoy down, yo estoy down, voy al camino Si, busca altura Dale, sí Man, yo creo que te... Saldría mejor ponerte una... una sombra, huevado No, 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 no No la hemos practicado Ni siquiera la han practicado Dale, dale, dale Estoy yéndolo seguro, man Dale, dale, dale Tracer La 3 de atrás, la 3 de atrás Buenísimo Me mató a romper Reja, 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 reja Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No puedo hacer nada Easy clap No puedo hacer nada Entonces vamos a hacer agua Hay que ir con lo que ya sabemos Cierro Hay que ir con lo que ya sabemos Por eso yo me fui a... me pasa de nada Ahí podría haber un Reaper La 3 de atrás Ignorarán totalmente a la 3 de atrás Totalmente Yo volteé Y la 3 de atrás, literal Estaba como si fuera de nuestro Team Pegado a ustedes Y nadie la estaba matando Yo la maté una Yo retresé y matala, osea Vamos a cambiar a Oriza Aquí es Oriza-Roccox Aquí es Oriza-Roccox Lucy, Oriza-Roccox, Mercy ¿Quieres que vaya Mercy? Si, es con Oriza, podemos y Bastion también No, no, Bastion aquí no hombre No, no, no baja Bastion va, va, va Aquí es Sniper ¿Quieres que vaya Widow? Si, si tu te sientes capaz Sería lo mejor, porque mapa es grande Vamos por la derecha Izquierda, izquierda, izquierda Vamos, entramos y por la izquierda Yo pongo el chile y nos quedamos ahí Va a tratar de meterme con el trago, oíte Rompale el chile al rey Me empujaron Eso es trabajo tuyo Verga Con Widow, man Repito No escojan nada que no hayan practicado antes ¿Para que vas a usar Widow si no has usado Widow antes? Nooo, estoy hablando que quites el rojo Vamos, vamos ahí Ya no podemos ir ahorita Ya nos quitaron la posición Ya mayor me gana Yo dije que vayamos Ghosts y ya no Yo se lo dije y ustedes no quieren ir Tu fuiste el que dijo que fuera a morirse a Ghosts En este mapa, pero al inicio del map yo dije que vayamos Ghosts Yo voy a tener que cambiar a Lucio Yo voy a tener que cambiar a Lucio Raija, Raija, Raija Raija, Raija, Raija Si, tiro ulti Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo, vamos a ir a lo más seguro Vamos a hacer algo, vamos a ir a lo más seguro Hace rato te estamos diciendo que hicieramos eso Vamos a tirar go, vamos a tirar go Cámbiate viva, man Cámbiate viva Vamos Lleva yo calidad, pon el speed Pon el speed ¿Vamos todos por el centro o que eso pasa? O por acá por la derecha Ey, que ulti ellos tienen Avisa cuando das la burbuja Ok, speed en 3 1, speed, speed, speed Focusen, focusen, focusen Nos bajaron atrás, nos dividimos Nos dividimos, nos dividimos Ultiaste a Jaycer Si Buah Ya han grabado Puntos, puntos Yo te tiro la burbuja Es para que yo te recibí algo de daño Yo necesito saber que tomas la burbuja Escuchen, vamos a la derecha Y vamos atrás de ellos Atrás de ellos Por donde ellos salen Por donde ellos salen Ah bueno ¿Quién está allá? Al Tracer ¿Quién fue el Rayhard? Están sin Rayhard Están sin Rayhard Focus, focus No tienen soldier No tienen soldier Están al punto Estoy 1, estoy low, estoy low Entra al point, entra al point Eh, blue, blue, blue Pelee, pelee el boy Pelee el boy Cuidado los tumbas Cuidado los tumbas Estoy regalando Estoy regalando ¿El Lucio dónde está? Cuidado los tumbas Cuidado los tumbas Está en el spawn de ellos Está en el spawn de ellos Mantén el spawn No te veo No te veo Diva, no te veo Diva, no te veo Diva, no te veo Diva, no te veo Tenemos una Ana de healer Tenemos una Ana de healer Vale, judo Ya, ya, ya Voy a tirar ulti Segura que me tienen a mi de healer El Rey, el Rey El Rey Mr. Pacquiao me mató Me mató la La... 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 Usaron todo Murieron todo No te vemos ninguna, último La de viva la usaron Lo usaron Verga Hace retallaba que cambian Si, yo Normal, normal, normal Está bien Aún no perdonemos ¿Cuántas rondas son? ¿Cuántas rondas son? Son un 3 Son 3 Son 3 rondas Ahora nos toca en Kisro Mejor de 3 Si Nos toca ahora escoger a nosotros Vamos para Kisro Flip mapa quieren Kisro, ya yo lo le hit Ok Ok Hay que hacer un screenshot Eh... Haganlo ustedes ¿Tomen el screenshot, pues? ¿La tomaron? Eh... Yo no, pero igual Ellos son los que ganaron Ellos tienen que subirlo Ah, bueno Mucha, ¿qué nos pasó, loco? ¿Qué nos pasó? ¿Nosotros nos vamos así? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Habla, habla Lo mismo que dije en antemano ¿Cómo es posible? Yo no... Man, esa imagen yo no me la voy a sacar de la mente ¿Cuál? Los cuatro en una esquina Los cuatro, porque los vi Yo... Jaycer y yo estaban los adelante Los otros estaban apiñados Todos ustedes están apiñados En una esquina a la derecha Y la Tracer Man, la Tracer estaba Al lado de ustedes O sea, en el centro Y estaba pegado dándole... O sea, matándolo Y yo como que... Man, no me lo puedo creer O sea, yo no me lo puedo creer Y tenemos Brigitte Esa imagen no me la he sacado Tenemos Brigitte Brigitte Se hubieran puesto Macri, Brigitte Para tener doble Es que Macri estaba ahí Estaba Macri O sea, es más Yo se lo dije varias veces Ey Focusea full a la Tracer Full Tracer El Reihard se sobre extendía bien pasado Debemos matarlo apenas y se sobre extendía Ajá Bueno, vamos aquí, pues Ok No se les animen Podemos ganar esta y la siguiente Relajado Ahora escuchen ¿Qué vamos a hacer de una? Este mapa es Reinsale de inicio a fin Vamos Ana Ana, Reinsale a Brigitte De defensa Si Si La Ana se pone la rueda Algo me huele Algo me huele que estos manes van a usar Goats Pero... Ponte Sniper Eh... Black Bear, ¿sabes usar Hanzo? Más o menos No, lo usas... Usa Soldier Que juegue lo que sabe jugar Deja lo que use Soldier Que el juegue lo que sabe jugar No vamos a poner a él jugar Pharah Cuando él nunca ha jugado Pharah Que le voy a usar Hanzo Que le voy a usar Hanzo Que le voy a usar Hanzo Tu juegas Macri, eh? Black Bear Si, si Usa Macri Usa Macri Usa Macri Dale Dale Bueno Es la hora cerrada en alguna parte del mundo No me acuerdo, pero también el Junkrack los desbarata Por ese caso Dice que el señor y la señora Pancake What the hell? Man, el Junkrack puede desbaratar cualquier composición Por ese caso Mira a través de los ojos de un dragón Ok, para que sepan estoy aquí Mírame Mírame Mírame, estoy acá Por cosa estoy aquí Dale Para que sepan Aquí podemos practicar el chat Aquí podemos hacer el chatter con el stun, ¿o vieron? Si Le guardas la bruja a la Brigitte, ¿o viste? Cuando hacemos el chatter con el stun Dale Tenemos Hanzo Si, yo 1, 2, 3 ¿O vieron? Tienen Reinhardt Tienen Reinhardt No, no, no te veo No tengo shield, no tengo shield ahí Usa el hotel Usa el hotel Usa el hotel Usa el hotel como, como shield Estoy record Estoy haciendo record Recuerden, recuerdo Uff Ahí usé un montón de matar Ahí Ahí Maten al Reinhardt No Dale No El Reinhardt me suñó Y nadie Dale Todo está muerto Entre, entre, entre Es ganable, 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 ganable Permíteme reparar el daño Tipos malos Atentos No, 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 no Para atrás Para atrás Para atrás Ya, ya, ya Olvídalo Yo tengo el Shatter Venche para atrás Vamos a hacer el Shatter con el stun Trate de ver si la Saria tiene... Gasta la bruja ¿Me oyeron? Focuse al Hanzo de ellos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Listo, tengo Shatter, pues Palita, Brigitte Palita Sí Pero esperate, deja que pasen esa esquina, man Vale Brigitte, quédate ahí a la... A la... Uno Sí, pues Dos, tres Tira Focu, 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 rein Tengo en la mirada No era ahí Era antes Vamos a cambiarnos ya a Code Era antes Era antes Era antes Te lo dije que era antes Nos cambiamos Hablen ya El... Aperto el trigger primero No, chica Mete a Saria Ya, ya, ya Me cambié Falta Lucio, falta Lucio Rápido, brother, rápido Rápido Vamos, vamos Usa tu Speed Usa tu Speed Ya perdimos el puto Va el escudo, va el bobble, va el bobble Buena Está flankeando el Hanzo La D.Va Flankeando Va el bobble Tiene que... Han, tiro ulti, Han, tiro ulti Te lo dije Te lo dije, man La D.Va tiene que ir a jugar al Hanzo Man, como voy a joderlo si todo el team me enemigo está y mi Va que abrir, va que abrir, va que abrir, va que abrir Pues el Hanzo está... Está solo Está solo, está solo Estos giraron de una vez Hacia el Hanzo Este man entró Ay, le agarré Voy a ir de nano, resgarr Punto 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 No puedo hacer nada Me tiraron el Graviton ¿Qué? No No Lo perdimos Vamos a defender Hard Atacar Hard Yo voy a seguir cuando tiramos el Shatter Esta vaina delante me dio rabia porque cuando esperábamos fue que... De tanto esperada fue que me charriaron Me huyeron por si acaso, yo me voy a cambiar algo yo creo que funciona Que quieres ir? No vamos a ir GOAT Que no chiva ahí a D.Va, que no chiva ahí a D.Va, que no chiva ahí a D.Va Vemos ir a D.Lion Vamos ahí por la derecha Pingorocho es Gaspar verdad? Si, si Y los otros quienes son? Sus amigos supongo Ok D.Va, que no hay que ir a D.Va Si D.Va 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 De la escalera De la escalera De la escalera Ok, tienes la burbuja para que yo chupe Si, 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 dale, entra, entra Espí, 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 dale Dale, dale, entre, entre, todos juntos Atrás, misil, atrás, misil Atrás, misil, atrás, misil Al Dunphy, al Dunphy Ya lo maté Reyhano muerto Estoy para el punto Estoy muerto No tienen Reyhan No tienen Reyhan No tienen Reyhan Ya, no tengo fuerza cerrada Sigue, 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 sigue Foco Mercy, Foco Mercy Estaba deshuniado el Dunphy Mataron, mataron No, no, mataron No, mataron, no tiro ulti el otro Rey Mataron, mataron Listo, te puso el matrim Reset, tengo ulti Yo tengo Shatter, vamos a hacer Shatter Stomp Cubby estás listo, usa tu ulti ya Ok, vamos pues Cubby, yo te aviso Atrás del Rejard chicos, con el Rejard Siempre con el Rejard, juntos, juntos Vamos, vamos 1, 2, 3 ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! Ya, ya, estamos en el punto Chucha, esta brutal Esta brutal Tengo ulti 90 Tengo ulti Man, tu ulti con la mia ¿Oviste? Si, hacemos 3 en el payload Podemos hacer barco pirato si les da la gana Por lo que si no quieren No, 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 quedemos uno asi 3 en el payload Man, va mi ulti ¿Por qué están peleando ahi? ¿Por qué están peleando ahi? No, no ¡Bruja! ¡Nadie! Doofy Eh, eso, eso no lo podía El Lucio, la acabas de conseguir Si, la acabas de conseguir Me mató el, me mató el Doofy Ya, tengo Shatter Ya, tengo Shatter ¡No! ¡Vente por atras! ¡Ya, no! ¡Vete! ¡Vamagame走 de nuevo! Vente con el Spawn Vente con el Spawn Vamos a recuperarnos el Spawn Regrupes el Spawn ¡Ya, estábamos todo! ¡Venemos a todo el Tono!! drawalo por acá Vamos a por el 의�常os ¡Vamos por el Hygro! ¡Vamos! ¡Vamos por el Hygro! ¡Vamos!VodeT twitter ¡V êtes para el envidio! ¡Vente! 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 Vamos por arriba Despeed, despeed, despeed Tiene speed, tiene speed Ok, vamos el stone de nuevo El stone shatter Vamos pues, ya Entró Rain Ya, ya, 3 2, 1 Está muerto, está muerto No hay que hacer eso Gastaste ulti ahí Yo lo recargo rápido No te preocupes La Moira está sola acá La Moira está sola La Moira está atrás Ese no es tu trabajo Está solo, quedate quieto Yo tengo que estar al frente con la Zarya Yo tengo una esquina a la mano izquierda Intente parar ese charge del Rain Que me está culiando Es con el stone y con mi charge Estoy todo mandando el shield Estoy todo mandando el shield Estoy todo mandando el shield Me salió, bueno Ahí, ahí Rain, 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 Rain Muerto, muerto, muerto Atrás Tengo ultimate Tengo ultimate Goofy, 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 goofy Muerto Entren, entren, entren Estoy muerto, estoy muerto Pulsa mi shatter Pulsa mi shatter Speed, 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 speed Dale, 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 dale Voy a tirar ulti No, 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 no Estaría low, estaría low, estaría low Estaría dead Muerto, muerto, muerto Bueno Rain, 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 rain Rain, rain, rain ¿Cuáles son Grav? Echa para atrás Ya, ya, ya No, él se había sobresurido Ya tengo Graviton Te lo estoy diciendo Escucha, Black Bear Black Bear Si utilizan Graviton Guarda tu ultimate No, si utilizan Graviton Esta, esta, esta D.Va tiene D.Va tiene D.Va tiene Tiene Bastion Tiene Bastion Tiene Bastion Necesito que entre la Necesito que entre la brilli Bastion y el Reinhard Está bien Llega, llega, llega Voy a tirar el Graviton Tiene Reaper Tiene Bastion Tiene Bastion A mi señal Tira, tira tu ultimate Al Gato Dale Rain, rain Rain, 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 rain Ganamos, ganamos, ganamos El Payload, el Payload Ya, ya, Payload, Payload Payload, Payload, Payload Se los dije Se los dije Yo mate al Bastion Y mate a la Mercy Vamos a seguir con esto Ya, ahora si estamos jugando mucho mejor Ya, ya Muchosísimo mejor Estamos jugando con lo que sabemos Con lo que siempre hemos hecho Con lo que siempre hemos hecho Es que yo no sé Yo no sé que pasó en el primer match Yo no sé que pasó en el primer match Y el segundo Y el inicio Yo no sé qué pasó en el primer match Y el segundo Cuando ustedes están Metiendo el Payload por la derecha Yo estaba por la izquierda Y los healers Me están haciendo focos a mí No están curando Ellos se tuvieron que retroceder Y comenzar a hacer Pero es que Esa es la labor de la D.Va Hasta joder y volver Joder y volver Joder y volver Eso lo estaba viendo Ok, vamos de nuevo con Gold Es que yo no tengo Yo no tengo que estar cerca de usted Yo tengo que estar lejos Exacto Por eso es que eres D.Va Por si hay gente en High Ground Tu va, lo jodes y vuelves Va, lo jodes y vuelves Te diste cuenta que no nos frenaron Cuando nos pusimos a jugar Eh, pero eso si Escucha Escuchen No se agranden No jueguen frío Porque después le pasa ahí que no Que Pikachu no están en VR Eh, no, no, no Vamos a hablar Que vamos a hacer el siguiente Vamos a ir por la derecha Como decimos en antes Que nos chalearon Que vamos a hacer O nos metemos en hotel de una vez Vamos a la izquierda Vamos por el hotel Vamos por el hotel Vamos por el hotel Vamos al hotel A la izquierda Todos a la izquierda la casita Si, yo lo mismo delante Soldier Hanzo Como todo está bien Eh, Reinhard Supongo que tienen Saria, Lucio No, no, no El Hanzo está atrás El Hanzo está atrás Voy a bajar Vamos por el hotel Vamos por el hotel Por la izquierda Por la izquierda Carga tu... Ahora cargame yo Ok, todos juntos Todos juntos con el Reinhard Ya, eh Todos juntos con el Reinhard 3, 2, 1 Ahora, 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 ahora Hotel, 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 hotel Hotel, hotel, hotel D.Va, D.Va, D.Va El Reinhard está solo Rain, Rain solo Focu Rain Sigan hablando, sigan hablando, sigan hablando, sigan hablando Sigan hablando, sigan hablando Ah, chucha, me piñaron Me he subido, me he subido, me he subido Rain, me he subido La... Rain, 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 Rain Mueve el Soldier, mueve el Soldier Sácalo el Poin, sácalo el Poin Sácalo el Poin El Tide Shatter Rain, Rain, Rain El Tide Shatter, te lo estoy diciendo Se los dije, el tenia Shatter Yo por eso yo subí el Chill Yo subí el Chill Tiene Shatter ¿Qué hacemos? Yo subí el Chill Yo subí el Chill Por eso yo no lo baje Vamos a hacer el Stone Recuerda que esto es un juego de Ulti Esto es un juego de Ulti Si lo usamos bien Cura a la D.Va, Cura a la D.Va Espérate, recógeme, recógeme, recógeme Voy para allá, recógeme, recógeme Vamo, vamos con el Stone Shatter El Stone Shatter Con la izquierda, con la izquierda No, 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 no Vamo de frente Vamo con el Stone Shatter El Stone Shatter Con Reinhard, con Reinhard 3, 2, 1 Ya tengo bola Dale, 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 dale Entra, 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 entra 1, 2, 3 Porrico Buena, ya no gasté más Ultime No gasté más Ultime No gasté más Ultime Muerto, muerto Yo voy por la Moira Listo Esto está rotísimo Gancha la perro Está rotísimo Si se gastaron Si se gastaron ahí El Gravit Es grave Es grave, no gastamos dos Estamos bien No, 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 no No, 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 no Están rotísimo Están rotísimos ¿Qué estás haciendo Q? Eh, what's up, vuelve Volve, vuelve Necesitamos gente acá Necesitamos gente acá Lázaria, Lázaria y yo Lázaria y yo Voy, 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 voy Baja el escudo, baja el escudo Hay que pelear, hay que pelear este choc aquí, mano O en vivo Eh... Mantenga el escudo rodeo, mantenga el escudo de arriba No tengo shill Necesitamos la ulti de virgit Necesitamos la ultima Tengo Shatter Tengo Shatter Tengo Shatter Voy a tirar la ultima Tres la ultima Oficial D.Va 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 Muerda Quédense en el payload Vayan a pushar La Zarya y yo D.Va tambien acompáñanos Q.Va Q.Va Zarya Yo estoy en el payload Siga Voy a combiarme dos El debe tener Shatter El debe tener Shatter El Hanzo esta atras Tengo Uldi Tengo Uldi El Reihard Me piñaron Me piñaron Dejaron el Madre payload La cague a ella Yo Yo me la cague Yo me la cague La cague feísimo Yo debía Me quedaba en el payload El único que se quedaba en el payload Era Black Bear Porque era Lucio Y yo y Cubic Se quedaban con estos manes al frente Yo creo que estabamos muy al frente Estos manes capaz van a tirar Goat Así que aquí hay anti-Goat Dejanos así Quedate Goat Goat vs Goat Si eso lo dijo Nogito La única forma de matar a un Goat es siendo también Pero hay una forma Pero nosotros no somos buenos haciendo eso Bro, nosotros no somos buenos para nada Solamente Goats Listo Vale verga pero es la verdad Goat hasta el final y listo Eh... Como dije yo no voy a estar mucho con ustedes Así que cualquier vaina yo retrocedo O sea yo siempre voy a estar en una esquina Eh... jodiendo Si, si La tenemos para ganada La tenemos para ganada No te preocupes La tenemos para ganada La tenemos para ganada Eh... O sea que también nosotros Nosotros estábamos demasiado al frente Estábamos demasiado al frente Si, si, estábamos muy al frente Debimos echar un poco más para atrás Creemos que estar en el chug Nada más Donde está la cosita que... Como... Escuchen, escuchen, escuchen Si Jacer se le va a caer la pared Venimos acá al hotel Mira, aquí atrás Aquí atrás Si, si, si No... Cuando yo tenga ulti Yo voy a decir que no tirarla Si, es así, es así Es así, es así Pero no tires 3 No tires ni que 4 ulti ni 5 ulti ¿Viste? Si, si, yo la guardo Cualquier vaina Te voy acá arriba Voy a joder los de atrás Recuerden, el Goat Se va a estar cerca del Reihard Se ve el centro Viene Goat Viene anti Goat Tienen Johnrat Van anti Goat O sea... Obviamente Vale, vale Esa es para atrás Oye, Racer Me están... Eh... Reinhard, Reinhard Goku Reinhard Goku Reinhard Cuidado con el Reaper Cuidado con el Reaper Cuidado con el Reaper Cuidado con el Reaper Está lejos mío Está lejos mío Entren, no tienen Reinhard Muerta, muerta, muerta Raper, 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 Raper Raper, Raper, Raper Sale ahí, sal ahí Sale ahí Estoy atrapado Estoy atrapado Movil a la Lua Movil a la Lua Mué unworker ¿La misinformation? Pa' atrás, Pa' atrás, Pa' atrás, Pa' atrás, Pa' atrás, Pa' atrás, Pa' atrás y pa' atrás Quien One quién va a la ataque I caos como 250adita Tienes que retroceder No, venga cares, es cinco años Está bien que tú juegues solo pero tampoco así, venga Te pusieron para Maquema, Elé Ok, vamos a usar el Storm Shatter Me bajaron, me bajaron Rain, rain, rain Rain, rain Rain hard death Reaper Utilicemos Graviton ¿Cuál es un? Voy a guardarle Graviton Para, para Morí, morí, morí Morí, morí Tiene que estar pegado como un chiquillo Yo sé, yo sé Yo estoy ahí Escucha Tengo Graviton Usa el Graviton Casi tengo ulti No le golpees a la Zarya Tiro el Graviton Tiro el Graviton Te dije que tenía Shatter Me mataron Tiro el Graviton Bueno Estaraste demasiado No, la K.O.E.S.A.K.O.E.V.A.O.O. ¿Cuántas veces has usado ulti? Para que, para que, para que Blackbeard Dime Cuántas veces has cargado la ulti? Ahorita dos Y la primera, en donde la usaste No, mentira No, mentira, mentira Una, 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 una Ahorita una, una Hey, aquí, 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 aquí Vamos a la esquina, vamos a la esquina Escucha, escucha, escucha Aquí, no le den mucho espacio Tengo ulti Reja, reja, reja Puché, puché Reja, reja, reja Buena, 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 buena Ya, ya, no usen más ulti, no usen más ulti Atrapa, atrapa, atrapa Quedan dos minutos Stone Shatter Stone Shatter Nada más eso, solo esos dos Oye, oye Breath Quedate aquí, quédate aquí Mir, Mira, mira, mira Kobe, Kobe, Kobe Aquí, aquí Aquí, aquí Y ustedes tienen que... Pero el desert tiene que ponerse más Más para atrás Ok Deja que entre, deja que entre Deja que entre Deja que entre, echa para atrás Ok Uno, dos Uno Chucha, me agarraron Poco, poco rain Poco rain Poco rain Ya, ya nos mataron Paquén, paquén, paquén Paquén, paquén Paquén, paquén Paquén, paquén Cubic también tiene que estar pendiente del team, mabodón. Era ahí, antes que el REN se haría. Pero por eso yo estaba esperando que contaras 3. Sí, pero tú me dijiste que no todavía. Porque es que Black Bear me dijo que me... Ey, ey, ey. Ya, ya, ya. Equipa allá, equipa allá. Entren, entren, entren. Entren, entren, entren. Uno, dos. No lo tengo. Me mataron. Maten al Reinhardt. Estoy llegando, tengo Shutter. Oh, ya para acá. GG, guys. Pero fue mejor que el anterior. Siguiente ronda es... Wacho está ahí. Sí, tenemos que ganar la siguiente juego. La jugada de la partida. No, no. Ahí fue el tío, el stunné al Reinhardt. Mira, tú se... Ahí estaba buena haberlo stunnéado. Tú se por qué perdimos ahí. Porque yo tenía que tirar... Tirarle el... El... ...túmbale el escudo a Reinhardt. No, no. Ahí perdimos... Tirabas hacia ella y perdía el mech. Usabas la matriz. Usabas la matriz. Usabas la matriz para vivir. Cuando tiraban el craft, tú te la podías comer. O sea, está bien que tú trates de jugar por tu parte y todo. Pero man, también tienes que saber de que tú tienes que ayudarnos en algunas partes. Pero nunca me he callado. O sea, yo estaba buscando la fara. No, pero tú... Tu trabajo como... Ajá. Es frenar la ulti de la fara. Tu trabajo es molestarla. Tu... Tu... Tu trabajo promete el gravito. Yo estaba buscando a la fara. Yo hacer... Yo la estaba molestando hace rato. Y yo siento que no solo fue eso. No solo fue eso. Fue en la indecisión. No solamente fue eso. Vaya vaina. También... La indecisión... La indecisión que teníamos con el... 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 Entonces... Es que... Es que... En ese punto... En ese punto... Lo más que podemos hacer es confiar en el instinto de Jason. Si, yo le estoy diciendo. Es ahí en ese momento. En ese momento. Y no sé. Yo espero porque me dicen todavía. Y el rey enmecharea con el... El juego de la... De la... Y es que... Y entonces... Tengo que aceptar la vaina. ¿Qué están las en nuestras manos? Perdimos las dos... Suave. Voy al baño. Vengo. Dale. Bien. Igual estamos en los Zero Breakers. Si no pasamos al... El corte. Vámonos. El... Hay un... No, presero... Vamos primero Go. Y si nos contiendeamos... Cambiamos... Para el siguiente. Para el siguiente. Vale, vale. Ahora nos toca con quien? No recuerdo con quien nos tocaba Sasel me acaba de escribir, voy a preguntar si ya terminaron Quiero llegar en el primero, vamos para el segundo Nos movemos de Discord? No se Quieren hacer algún cambio? Mete a Apu o algo asi, no? O a Robby? No se, no se Hablen, ten momento para hablar Espérate, toman y se cambiaron de... Ah no, están acá todavía Hey queso pa? Hey queso pa? Hey, te gusto el shader con el stand? Ay si, estaba pesa con mi Estaba brutal Si Este man de que hay por la brillita Ya no podemos hacer nada hermano, lo siento Al menos que le de ta y mierda Hey buen juego Si, si, si Nosotros manqueamos la primera ronda Brutal Estamos jugando con miedo Ya en King's Road empezamos a agarrar confianza Y ahí empezamos jugando mejor Pero ya el daño estaba hecho Shushi, me tengo que ir a trabajar Voy a dejar estos manes ahí Venga, serio? Si Shushi, suerte Qué mala suerte Gracias, suerte a ustedes Dale, dale, dale Juguaron muy bien Dale, cuídate Chao Eh, acá habla con Gasper El man se va ahí a trabajar ¿Me escucharon? ¿Qué significa eso? Gasper se... O sea, van a seguir jugando Pero con el suplente Gasper tiene que ir a trabajar Pero ya perdimos No, o sea, son varias rondas Si, le toca contra otro equipo Ahora le toca contra Cecil creo Si, pero digo Para nosotros ya no Eso... Eso no le importa a nosotros ya No, para que sepas que... Si... Que... Que... Que si vamos a Luzer Breaker Y nos toca con ellos Gasper ya no va a estar Ni siquiera sabía que había Luzer Breaker Si, hay Luzer Breaker No Son tres rondas El mejor de esas tres rondas pasa No es así No sé Teaser